Todo lo que empiezo termina Yo contigo que voy a hacer Yo contigo que voy a hacer Cuando tengo tu vitamina Y una dosis se siente bien Recorriendo toda mi piel Y aunque yo no quiera alejarme Solo tú me sabes entender Yo solo quiero volver, que, que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no vivo y yo quiero volver Quiero volver, que, que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no vivo y yo quiero volver Solo quiero volver, solo quiero volver Que la vida me vive y ya quiero volver Solo quiero volver, solo quiero volver Aunque pase el tiempo yo te espero Sabes que este amor no es pasajero Si no estás conmigo yo me muero Porque te juro que te quiero Baby no te vayas, tini no te vayas Quédate conmigo aquí bailando en nuestra plaga Y cuando te beses yo entero el cuerpo Pintaré un oasis en tu desierto Que este verano dure eternamente Que no me vaya nunca de tu mente De Buenos Aires hasta Cartagena Te amaré completamente Yo solo quiero volver, que que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no vivo y ya quiero volver Quiero volver, que que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no vivo y ya quiero volver Solo quiero volver, solo quiero volver Y aunque yo no quiera alejarme Solo tú me sabes entender Yo solo quiero volver, que que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no vivo y ya quiero volver Quiero volver, que que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no vivo y ya quiero volver Solo quiero volver, solo quiero volver Todavía no vivo y ya quiero volver Todavía no vivo y ya quiero volver Todavía no vivo y ya quiero volver ¡Gracias!